Hola, buenos días, pues hoy os voy a presentar un piso para alquilar en Barcelona Ciudad, en la calle Diputación, cerquita de la calle Rouget de Lluvia, en una finca, bueno, regia de la Eixampla, y bueno, con unos acabados, unos techos y un porte de esas fincas típicas de la Eixampla. Espero que os guste, vamos a verlo. Bien, pues vamos a visitarlo. Adelante. Bueno, mirad. Primero, antes de empezar a verlo, vamos a hacer una visión de lo que es la profundidad, que es un piso que da a la calle y al patio de manzana. Veamos desde aquí la gran superficie que tiene. Y vamos a ver, para empezar, lo que es el ala derecha, entrando a mano derecha del piso. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un espacio que podría ser... Bueno, es una habitación, lo que pasa es que no tienen salida exterior, por lo tanto, vamos a decir que es un espacio como posibilidad de hacerse un estudio, otro tipo de espacio de trabajo o lo que sea. ¿Vale? Entonces tenemos lo que podría ser el comedor, fijaros en los techos, ¿vale? son preciosos, con balcón a calle, podía ser sala de estar comedor y aquí otro espacio de iguales dimensiones que el que acabamos de ver con salida o con, perdona, con acceso a esa pequeña habitación que hemos visto antes. ¿Veis? 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 Los techos y otro balcón a calle Diputación, ¿vale? Bueno, visto esto vamos a continuar viendo el resto. Nos dirigimos hacia la puerta de entrada, por aquí hemos entrado y aquí a mano derecha tenemos otra habitación, ¿vale? Una habitación que da a patio de luces, entra claridad y tiene una puerta que comunicaría a esa otra habitación que hemos visto primera, ¿eh? A la habitación pequeñita. Aquí tenemos un aseo de cortesía y después tenemos este espacio. Que es como un distribuidor, pero que bueno, que en un momento dado puede ser también una zona habilitable como zona de trabajo, pequeña sala de estar, sala de lectura, lo que queramos. Tiene mucha luz natural porque tiene ventana aquí y una ventana que da a patio de luces, ¿vale? Aquí tenemos un armario para guardar cosas, un cuarto trastero. Seguimos con un baño completo, con ducha, mampara de cristal, como podéis ver, acabados modernos, compaginando con las cosas bonitas de la finca antigua, ¿eh? Aquí tenemos la cocina, una cocina cuadrada, con bastante espacio de almacenamiento, superior, interior, superior y inferior, perdón. También ventana, calle. Y continuamos con espacios. Aquí tendríamos lo que podría ser una habitación principal con salida de terraza, ¿eh? Vamos a ver la terraza porque es un punto muy, muy interesante de este piso, ¿eh? Una terraza que da el patio de manzana con una amplitud de vistas increíble y una tranquilidad típica de estos patios de manzana de la Eixample. Con sus palmeras, fincas regias con sus ventanas, sus ventanales. Y aquí tenemos otra de las perlas del piso, que es la terraza cubierta, ¿eh? Que podéis ver aquí. Bueno, ahora os la enseño desde otra perspectiva. Volvemos adentro y vemos este otro espacio como habitación, ¿vale? Que da acceso a esta terraza cubierta, acristalada, que es un espacio maravilloso. También, pues, para trabajar, montar una pequeña sala de estar, lo que queráis. Bien, pues, espero que os haya gustado. Como veis, es un piso de aquellos que tienen muchísimo encanto por ubicación, por acabados, por metros. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis que todo el equipo de Marés Mellar estamos a vuestra disposición para poder aclarar y ayudaros en cualquier gestión que necesitéis. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.